Atrévete Atrévete Y cuéntale Lo que ha pasado entre tú y yo Atrévete Atrévete Y cuéntale Que fue sin querer lo que ocurrió Atrévete 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 Y cuéntale Cuéntale Atrévete Atrévete Y cuéntale Dile que me amas Dile que me quieres Que sin mí no podrás vivir Dile que me amas Dile que me quieres Que sin mí no podrás vivir Y va, y va, y va Con sentimiento El aire Ahí vamos Licenciado Bernardo Ahí vamos Atrévete 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 Y cuéntale Y cuéntale Lo que ha pasado entre tú y yo Atrévete 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 Y cuéntale Y cuéntale Y cuéntale Pues si quieres lo que ocurrió Atrévete 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 Y cuéntale Y cuéntale Y cuéntale Dile que me amas Dile que me quieres Que sin mí no podrás vivir Dile que me amas Dile que me quieres Que sin mí no podrás vivir 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 Gracias.